Un souvenir que usted no querrá traer a casa al volver de un viaje es la chincha de cama. Desafortunadamente, la chincha es un creciente problema en hoteles en Estados Unidos y el mundo entero. Reduzca el riesgo de traer chinchas a casa siguiendo estos pasos al llegar a su hotel. Al entrar a su habitación, coloque sus maletas en la bañera. Aun si hay chinchas en su habitación, es dudoso que estén en el cuarto de baño. Luego inspeccione puntos claves en la habitación en busca de chinches, manchas fecales, rastros de sangre o chinches muertas. Son muy pequeñitas. Una inspección minuciosa tomará unos 20 minutos. Comience en la cama y a su alrededor. Levante sábanas, cobertores y las cubiertas del colchón en busca de manchitas fecales y de sangre. Inspeccione las esquinas, costuras y bordes del colchón. Use una linterna si es necesario. Mire alrededor de la cabecera. Si está pegada o atornillada a la pared, deslice por la orilla la tarjeta para entrar a la habitación. Eso puede remover las chinchas o sus restos. Mire debajo de lámparas y teléfonos cerca de la cama. Revise las gavetas de la mesa de noche. Mire detrás de cuadros y adornos de pared colgados sobre la cama. Generalmente basta con inspeccionar objetos que estén a seis pies de la cama. Otro sitio importante de ver es el portamaletero plegable. Aunque es un buen sitio para proteger su valija de las chinchas ocultas en otras partes de la habitación, las que hayan llegado en el equipaje del huésped anterior, podrían encontrarse en las cintas del portamaletero. Si usted encuentra chinchas o indicios de su presencia en su habitación, saque su equipaje del cuarto de baño. Deje la habitación y quéjese con el gerente. Pida otra habitación en otra parte del hotel o que le den un reembolso. Si la habitación parece no tener chinchas, relájese y disfrute su estadía. Sin embargo, siempre conviene tomar ciertas precauciones. Mantenga su equipaje en el portamaletero. No lo coloque sobre la cama u otra superficie tapizada que las chinchas prefieren. Cuelgue su ropa en el closet. Ponga la ropa sucia en una bolsa plástica de lavandería. No deje ropa sobre muebles en el piso. Las chinchas pueden ocultarse allí y así llegan a su casa. Si cree que había chinchas en su habitación, asegúrese de lavar su ropa con agua lo más caliente posible en cuanto llegue a casa. Entre viajes otra forma de evitar que las chinchas se establezcan en su hogar es guardar las maletas lejos de su dormitorio u otros lugares para dormir. Para más información acerca de las chinchas de cama, visite el sitio IPM de la Universidad de California.